piernas a dónde va así uy no 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 pero si hago esto va a salir épico espérate curamos lo top si se la come es que esto va a ser épico vamos a ver si como una ahí y otra acá y no nos está quejando se está quejando se está quemando se está quemando lo bueno es que se quema y sólo es una así de ganar no 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 me cae el enemigo esta es una de las historias arena más rara porque no tenía que suceder me explico yo nada más entré a una partida a granja para nada más sacar un clip de la casa del campo algunas fotos algunas tomas para el vídeo de 25 tips y después de que yo sacara esas fotos o esas tomas me iba a salir de la partida pero como el juego está en troleador me mira y me dice cosita crines crees que vas a salir de esta partida normal literalmente entré buscando cobre y encontré oro así que sin más relleno ya les dejo esta historia esta historia de arena tiene dos partidas la primera donde empiezo a encontrar un montón de cosas valiosas que hasta yo estaba asustado porque yo digo será que el juego quiere que recupere mi economía y ese grupo de vean de cómo se llama de agentes a la madre que gracioso andan los tres no creo que sean impostores imagínense que sean impostores me agarren los tres pues no 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 va a salir nada bien pendejo no habrá nada pero no son agentes normales vean andan el mismo traje y todo ello soy de ustedes vean son del mismo mando aquí vamos siguiendo dígame 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 ahí este otro hola amigo y bueno dónde vamos y pero para mí siempre más curiosidad de estos tipos de dónde salen salen del suelo o qué madres el juego los respaldada de la nada así que nada más tengo que dejar de trolear porque literalmente son la una de la mañana o las dos por ahí y yo no quiero seguir jugando imagínense ando cansado jefe y ese vídeo de 25 tips literalmente me está consumiendo ya dos días y lo único que me falta sería la la cómo se llama las dos y eso vale 20.000 o 30.000 por ahí hola y este milagro hola a la madre otra de estas y esta suerte me está poniendo en esta caja que haya no sé una caja una arma una x 50 o algo así como son una r3 no su madre no hay nada creo que si es impostor porque escucha los pasos a vean están está pero será impostor lo raro es que no hablo ni nada de eso y ellos casi siempre que uno lo escuchan hablan y este no no viene para acá viene para la puerta será que sabe que está que estoy acá y ahora está también no si es impostor impostor de una después de volutear porque creo que hay otro arriba vamos a ver vamos si te llego me estoy yendo muy a la prisa pero bueno tal vez sin algo bueno y luego lo puede llevar y me quedo con eso aún aquí está no esa gente normal yo creí que era un impostor pero no 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 por cómo se mueve pareciera que no muere a la madre por la conecta una la cabeza y nada hola y este agente como resiste y el casco es tier 2 si no me equivoco tier 1 bueno a la cabeza otras tres si ya no caía era porque el tipo no quería caer y nada nada casi nada bueno anda el tipo y ahí hay otro derribado así que también lo puedo lutear a ver qué tiene bueno este es real bien que raro y vean ese caú y la buena mp5 no está mal pero la el casco vale como unos 40.000 también creo si no me equivoco mejor que no no pura miércoles anda este tipo y es que me estoy dando cuenta de eso de que voy a tener que extraer porque ese casco y más las otras dos cosas las las radios y vean esto a la madre el juego porque me está dando todo esto este era el primero de impostor pero andaba dos armas y es impostor algo bueno algo bueno tiene que andar creo vamos a ver vamos a ver no jodan para eso no hay nada y una pastilla no jodan en este momento empecé a notar eso que tenía que extraer aunque no quisiera porque porque había encontrado cosas buenas o regulares que las podía vender y puede recuperar mi economía no quería pero lo tenía que hacer y después quería jugar otra partida para ya por fin sacar los clips que quería de casa del campo de los sueños pero como dicen a caballo regalado no se le mira el comillo ya con esto recupero un poco mi economía si parecía así impostor pero no no sé es que está está raro sí y cuando fui a la extracción de de sin mochila y estaba el tipo es casi igual la gente no sé yo irme por acá ya que no pude irme la otra pues arro esto y me largo y eso que yo nada más venía por no sé unos clips o una foto si salgo imagínense bien equipado recuperando economía y todo eso sí la otra ya tiene que ser en serio nada más a sacar las fotos y ya me largo a dormir como ustedes ya están escuchando yo tenía un plan y era nada más sacar algunas fotos y después a mí mire pero el juego dijo no 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 tú quieres jugar una partida de impostor normal no 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 tú vas a jugar una partida de impostor de élite y creo que es más que eso el sueño pero no sé las partidas ahorita me están aburriendo mucho la anterior recupera economía y eso lo bueno pero es que vean no se escucha ni tiro ni nadie lo raro no sé si es porque están jugando estratégicamente y esa mucha esa esa maleta roja estoy en élite no 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 tiene que ser una broma o algo porque hace días he querido entrar a este modo y ha jugado un montón de partidas en impostor y hoy que nada más quiero tomar unas fotos me deja entrar a este modo esto es una broma verdad este juego es una en este momento escuché un tiro que venía de la nada así que fui a ver dónde podían estar los enemigos miro un agente derribado y me fui acercando poco a poco parece élite sí pero será que éste fue que derribaron la pregunta del millón dónde está el enemigo no lo miro por ningún lado pero si yo sé que si es de élite muy seguramente ellos tienen que andar buenas cosas buen casco y todo amigo te voy a quitar las cosas pero porque somos brother así vamos a ver porque tengan buenas cosas gente nosotros somos compañeros y bueno eso me lo llevo de hecho tiene mejores cosas que yo no pasó mucho tiempo para que yo localizar al enemigo es que no sé si estoy ciego pero a no sé si es enemigo es enemigo está looteando pero con esta arma no le llego ni ni soñando ni con la otra este es el problema en dar estas armas así la otra décima automática y no es que ni una tiene una mira puedo no sé reventarle pero no es que no voy a poder el problema es que una o me la acerco no no él viene para acá él viene para acá muy seguramente muchos de ustedes creen no seguro crines en ese momento le va a caer de una o no muy seguramente crines va a hacer un plan de esos de los suyos y va a caerle por la espalda no mi gente yo tenía el sueño era las dos de la mañana y la empecé a trolear pero salió bien valimos madre si viene de frente si por no 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 me ha visto no me ha visto vean va ahí como si nada la no es que le puedo ver a las piernas a dónde va así uy no 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 pero si hago esto va a salir épico espérate pura molotov si se la come es que esto va a ser épico vamos a ver si como una y y otra acá y no nos está quejando se está quejando se está quemando se está quemando lo bueno es que se quema y sólo es una así me ganaron no 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 me cae el enemigo me cae el enemigo me ve me cae el enemigo el compañero me cae otro no jodan we son dos uy no estaba lo tiene otro tipo acá si arriba al otro serían tres tres kills gente yo creo que arribé a uno y ella arribó a otro y imagínense no sé cuánto loop será esto y ella ya tengo que dejar de gritar son para las dos de la mañana los vecinos van a venir hijo de tu madre deja de gritar pero imagínense gente fue realmente yo aquí me estaba muriendo la risa ya que yo no sabía qué estaba pasando en esta partida porque el juego me mete a una partida de impostor de élite sin que yo lo supiera después me era un enemigo y sólo como lo top lo derribé ya nada más faltaba ir a lutearlo pero para hacer eso tuve que rodear casi todo el mapa para que su compañero no me viera y parecía ser que había funcionado el problema fue que escuché que alguien se estaba quejando y me empezó a asustar suena que alguien se está quejando yo ando mal pero no sé es que era raro si escuché a alguien no no sé qué está pasando esta partida esa partida no sé si es porque la estoy jugando tipo a las dos de la mañana gente no juega en arena a las dos de la mañana imagínense se quedan escuchando cosas y no hola es un avión avión en granja no es en mi casa que estaba un avión arriba no es que está raro esa esta partida está muy rara tengo miedo y necesito botiquines y eso en el suelo hay pero enemigo no no vamos a agarrar esto uy vean hasta para operarme y todo y que mejor este regalo bala dundum y todo vean y este regalo quien pensó en mí alguien dijo no le voy a dejar esto a crínex literalmente a la madre escuché otra vez no escucha que alguien se quejó no es que no sé si estoy escuchando cosas o qué cosas habían dos enemigos terribados por lo menos uno de ellos tiene que tener una buena arma sólo que el compañero se haya llevado todo que no lo creo sí soy un carroñero actualmente nada más voy buscando cuerpos y me voy quedando con lo que me sirven vean este casco está bueno aparecer y la vida y los audífonos oa la madre bueno de seguro acá que ande no sé curas pastillas y eso me lo puedo llevar pues que no hay muchas cosas buenas que digamos pero bueno me conformo con el casco y la armadura y este más este si no lo había visto fue el dado y vean la no no está mal está de hecho mejor reparado que el mío y la mochila está mucho mejor esperemos que tenga algo bueno uy bueno malo no tiene tantas cosas buenas que digamos que puede estar haciendo eso el hijo de su madre campear y apenas yo voy a lutear me puede derribar eso sí soy un impostor amigo sería lo peor que puede estar haciendo el tipo pero como dicen matan a hijo la changa y si tiene algo bueno me quedo con eso vamos a ver y que tiene acá una acá de segunda miércoles verá tiene que ser ahí lo otro de saber que huy la cara está mal y a la madre y esta mini 14 con esa mira o la baja y este tipo para dónde iba con esto los audífonos no están nada mal pero este tipo para dónde iba con esas dos armas o será del otro que está allá arribado pero bueno esto me sirve uy vean eso también las curas y todo me sirve por algo está tardando puede ser algo valioso un león o no sé una batería grande o no sé vamos a ver vamos bueno me la llevo de todas formas nada más falta esta pero no sé vamos a ver qué tiene y no esta es la que acabo de lukear a la madre bueno esto se mira muy raro pero con su permiso señora vamos a ver y a la madre al hola y vean la pechera no está mal la puedo cambiar uy no y si anda todas si anda solo estas balas y más esa es bss a la madre con balas duradas no a cama millonario hola y es que a la madre y esa otra mira y dos mira no 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 así como ustedes están viendo yo nada más entré a sacar unas fotos y a sacar un clip y en este momento ya tenía tres armas chetadas y tenía un montón de cosas buenas balas duradas y de todo yo sé que tal vez muchos de ustedes creen que me fui corriendo directamente a la extracción pero no 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 yo no hice eso porque porque si este tipo andaba todo esto muy seguramente su compañero iba a ser vengativo conmigo y me iba a esperar en la extracción soy millonario soy millonario imagínense es que tres armas chetadas tuve que dejar la mp5 si no me equivoco pero es que al dos sueños pero valió la pena aquí nada más es jugar estratégicamente aquí lo que vamos a hacer es acostarnos lo que no puedo hacer una vida real o un juego voy a estar acá por un largo rato tengo que esperar que más o menos que en unos cinco minutos o cuatro y después irme a la extracción yo sé que algunos de ustedes tal vez está así como a la madre crines que exagerado nadie haría eso el enemigo me estoy esperando hasta el minuto 4 ustedes pueden creer eso nada más que falten 4 4 minutos y nos vamos nada más falta unos segundos pero te espera te vamos de una entonces ya de una 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 corre corre personaje mueve le mueve le mueve en unos 80 mil porque casi todas las balas o padre no 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 me estoy cambiando el tipo yo les dije yo les dije esos tipos son predecibles más o menos yo le digo pero los agentes me salvaron literalmente el trasero le puedo dar toda la vuelta y así me puedo salvar de él nada más falta que si el tipo tenga unos audífonos y que me escuchen no esos son agentes agentes literalmente ahorita mis guardaespaldas mejores amigos son los agentes hablo pero es que no sé si hay también impostores acá ese es el problema iban para las 3 de la mañana llevaba un montón de equipamiento pero también lleva un montón de miedo ya que el enemigo me estuvo cambiando casi todo el tiempo y tal vez me estaba cambiando también la extracción ya sólo queda un minuto es el problema ese queda un minuto y vean ya me cayó la notificación de que también me estoy quedando sin espacio y más lo otro de cómo se llama de de que me puede estar campeando pero como dicen matan a hijo la changa yo arriesgarse si el tipo ahí está cambiando que haga lo que quiera pero yo quiero ya la extracción y no hay nadie quien lo diría mi mayor enemigo fue el espacio en mi teléfono ya que dejó de grabar porque me quedé sin espacio pero puedes traer aquí les pongo la foto y si se preguntan hey crinix y por qué no tenías espacio pues porque estaba haciendo el vídeo de 25 tips y ese vídeo se me llevó un montón de espacio pero bueno la partida salió bien puede salir vivo y salió una partida muy épica espero que les gustara y si quieren ver otra parte déjenme los comentarios mi nombre sería crinix adiós